Bueno señores, ha comenzado el show Hugo Veras, Hugo Veras preso, Jochi Gómez también. Ya viene este caso del Intran, que supuestamente se va a desmontar y hay muchas cosas por analizar. Lo primero, José Maracayo, es definitivamente su comparecencia al sol de la mañana, al día de ayer. Cuando estábamos grabando los contenidos de La Quinta Pata, pues se estaba produciendo su entrevista y no tuvimos la oportunidad de comentarla, de hacer una reacción en torno a ella. Pero básicamente ahí estamos viendo un hombre que sabía su destino, un hombre que sabía lo que le iba a pasar, incluyendo a su abogada, la más informada del caso. ¿Por qué fue tanto así que ni siquiera salió ante las cámaras? Laura Costa lo acompañó, pero no salió en las cámaras, no salió ahí. Estaba, digamos, en la parte de atrás, backstage. Y de hecho, el mismo Hugo Veras lo que hacía era decir, no, que ella, yo la contraté para que me investigara. Entonces yo digo, pero acá, pero Laura Costa es abogada penalista. Bueno, hay abogados penalistas que se dedican, sí, a las investigaciones. Yo no sabía que ella tenía esa expertise. La puede tener, no siento que no la tenga, pero generalmente la conocemos como la litigante, ¿no? La que va al estrado y da funda. La que va a los medios a defender a sus clientes. Pero él no la definió como su abogada. Él no la definió como su abogada. Incluso quiso decir como que era un favor de amistad. Primero habló de su amiga, ella es mi amiga. Y luego habló de eso, pero como vemos anoche que se da el allanamiento en su casa y ella va, su abogada, su abogada. Y ella pone el mensaje. Y ella pone el mensaje, mira, no me lo dejan ver, su abogada. Y el mensaje. Es una noticia nueva y quizá mucha gente se está entrando con nosotros. Exacto. Porque es una noticia que corrió anoche en los periódicos. No, claro. La gente no lee periódicos. La gente no lee periódicos. Bueno, pero el asunto, señores, es que cuando allana la casa de Hugo Veras, pues no la dejaron ver a su cliente. Ella no la dejaron ver. O sea, la procuraduría, los fiscales actuantes no le dejaron ver a Hugo Veras. Lo cual es una violación a este tema de las leyes. Y ella dijo, normalmente no uso mis redes sociales para esto, pero debo informar que se está produciendo un allanamiento en la residencia de Hugo Veras. Y luego de que sus abogados llegáramos, no nos permiten entrar a su casa a verlo, ni ver las órdenes judiciales a lo cual tenemos derecho. Dice ella que se llevaron cajas fuertes y que también se llevaron vehículos. Llevaron vehículos. Eso me pareció como, pero eso es raro. Había que llevase algo. No tanto de las cajas fuertes, pero de vehículos. Había que llevase algo. Había que llevase algo. Claro. Ese es el modo. Te acuerdas el modo operandi de aquí, modus operandi de aquí, ¿no? ¿Cómo se justifica un allanamiento? Qué chance la tuya. El punto es, el punto es que se lanzaron a ello, Hugo Veras, ayer en esa comparecencia, el sol de la mañana, repito, no se presentó como un hombre que se iba a defender más que culpar a los otros. Tildó hasta de cómplices, prácticamente, en la práctica, con lo que decía, básicamente, a la Contraloría General de la República y, por supuesto, a la Dirección de Compras y Contrataciones. Porque dijo, este contrato fue bendecido tanto por la Contraloría, que tiene presencia en la misma Comisión de Compras del Intran, como la Dirección de Compras y Contrataciones. Contraciones que incluso hizo observaciones para que se hicieran correcciones en torno al contrato y se aprobó, y se aprobó ese contrato y le tuvo la bendición, porque en junio del año pasado se rubricó y entró en acción. Pero bien sabemos, y aquí lo hemos detallado, analizado, hasta el hartazgo, cómo este contrato con Transcor Latam estaba amañado. Con una empresa que se roba la identidad corporativa de otra, de Transcor LP, que nada más tenía siete meses de constituida. Que además de eso tenía falsedad en escritura y muchísimas cosas que presentaba. Y todo eso, Pedro Padovani, uno de los que allanaron anoche, también lo allanaron anoche. Ah, Padovani lo allanaron. Padovani, que fue empleado del Intran, renuncia un tiempo prudente antes para fundar esa compañía. Acuérdate que él es el propietario, el presidente de la compañía, que tiene sede en el estado, o fue registrada en el estado, en el paraíso fiscal de los Estados Unidos, que es Delaware. Entonces, hay una serie de cosas sospechosas hechas a la medida de esta compañía para darle el contrato, que uno sabe que hay serias violaciones. Y que, claro, Hugo Veras lo sabía, que no podía hacer nada, que ese le eslabón más débil. Sí, pero tiene responsabilidad en ello. Pero el señor Hugo Veras también, en esa comparecencia, pues, habla de esos organismos de control del estado que fallaron y se empeñó en decir, no, no, el presidente no tiene la culpa de eso. El presidente no tiene la culpa de eso. De nada le sirvió. De nada le sirvió. El presidente no tiene la culpa de eso. Incluso dijo que de la investigación que le hizo, para cuál la contrató, a su amiga, Laura Costa, dijo que él tenía resultados, que él sabe lo que pasó. Él sabe lo que pasó. Y le preguntaron, creo que fue doña Consuelo, o no sé, si lo vimos José Laluz, pero di lo que pasó, ¿qué fue lo que hallaste? No, no lo quiso decir. O sea, también vemos a un Hugo Veras que decían, no me metan para la chirola, no me presionen, porque voy a decir lo que encontré y voy a decir lo que tengo. De nada le sirvió. De nada le sirvió. Quizás hubiera sido más efectivo que él dijera, miren, señores, me van a meter preso. Y esto está orejiao, ya lo sé. Y pasa esto, 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 esto y esto. Y de esta trama, yo soy la voz más débil. Porque Jochi Gómez arregló su mundo, ¿eh? Para mí Jochi Gómez está arreglando su mundo. Aunque su papá está molesto, ¿eh? Su aeropadre. Aeropadre. El aeropadre está molesto. Tuve una llamada al programa hoy mismo con Daniel Cántara. Y estuvo diciendo que el domingo en el programa Aeromundo, pues va a dar unas informaciones de importancia para el país. Va a tener el rating que nunca ha tenido quizás Aeromundo. Va a facturar esa noticia también. Sí, y de hecho está culpando, esos son los padres de Alofoques. Y de hecho estaba diciendo el señor Guillermo Gómez, el padre de Jochi, que el responsable de esto le dio nombre y apellido. Es Luis Soto, el director nacional de inteligencia. De hecho, también quería hablarte de eso, José Maracayo, porque es que hay tantas cosas en torno a este caso. Es, ¿cuál es el escenario dialéctico? Aquí lo hemos dicho hace rato, que no es dialéctico, una guerra. Es una guerra que hay. He oído la teoría de que se trata de una pugna por el control de la información en nuestro país. Lo puso de relieve, Jochi Gómez, esta beta la puso más de relieve, cuando en aquella actividad con Mike Pompeo, que trajo a inicios de la semana al país, al exsecretario de Estado de Donald Trump, él dijo ahí en una declaración que tenía un contrato de control de inteligencia con el Ministerio de Defensa, que se firmó en el año 2020. Entonces, de lo que se habla es de una guerra entre Jochi Gómez y, le dio nombre y apellido, su padre, Luis Soto, director nacional de inteligencia. Jochi Gómez, en numerosas ocasiones, esa es su fortaleza de X, ha acusado a Luis Soto de querer acaparar y querer monopolizar la información. No es la primera vez que vemos que una persona que se dedica a ese trabajo de forma privada y que representa una competencia para los organismos de inteligencia. No es la primera vez. Ahí está uno de los clásicos, que es el odontólogo Frank Cabral. Es un clásico, prácticamente. Pero, en lo que hablamos aquí en La Quinta Pata, señores, yo creo que es más cerca de lo que realmente ocurre. Hace más de una semana estuvo con nosotros el amigo Remberto Pichardo, diciéndonos con mucho más conocimiento, con mucha más profundidad, algo que hemos esbozado aquí en La Quinta Pata, sobre todo tú, que realmente tú fuiste quien trajo esa hipótesis que luego, aparentemente, por cómo se desarrollan los acontecimientos, se ha convertido en tesis. Y es que hay una guerra contra Hipólito Mejía y su sector. Es básicamente eso. Y yo creo que hasta para quienes nos han desmentido y nos han dicho, mira, no, es que Guillermo Gómez e Hipólito Mejía son rivales, inclusive, prácticamente, no se gustan. Pero bueno, ¿por qué se le da un contrato del Ministerio de Defensa que manejó Hipólito con su hombre de confianza, Luciano Díaz Morfa, entre 2020 y 2024? ¿Por qué le da un contrato de manejo de inteligencia? Oye, de inteligencia, nada más y nada menos que a un rival. ¿Y por qué él le da un contrato en el INTRAM? El hombre que trabajó con Carolina Mejía, su hija en el ayuntamiento, Hugo Veras, le da un contrato de la semaforización a Hugo Veras. Pero no solamente ese, sino también el contrato de... A Jochi Gómez, tú dices, semaforización a Jochi Gómez con transcolata. Sí, exacto. Hugo Veras se lo da a Jochi Gómez. O sea, todo está conectado. Esto es que todo está muy claro. Y creo que eso de decir que Guillermo Gómez no se puede sentar con Hipólito Mejía, creo que es una narrativa como para que complejizar más la cosa y confundir más a la gente. Eso es lo que yo pienso. Ahora, lo de Padovani, lo de Padovani no se lo preguntaron en el sol de la mañana cuando Hugo fue a hablar allí. Él estaba en un ambiente controlado. Pero traicionó ese ambiente controlado. Y José Laluz, en declaraciones posteriores, se lo reclamó a Hugo Veras. Le dijo, no usaste, porque tú sabías lo que venía y viniste a hablar aquí y no usaste a nosotros. Alguien tiene... Oye, oye. Alguien tiene que salvar la moral del programa. Bueno. ¿Tú crees que lo sabía Martín Esposo entonces? Lo que iba a pasar con Hugo Veras. Él le dijo, ok, ven. No vamos a hacer una redada. José Laluz se la tiró. Mira que yo quisiera traer aquí a Martín Esposo. ¿Tú quieres que yo traiga a Martín Esposo? Para decirte lo que pienso. Tráelo, tráelo. No, yo lo que pienso es que ellos sabían lo que iba a pasar. Incluso José Laluz. No sé, José Laluz. No sé. Porque muchas veces para que las cosas funcionen, hay personas dentro del staff que tienen información y otras que no. Bien. Para que las reacciones se den de forma natural. José Laluz es muy inteligente. José Laluz sabe que Hugo Veras tiene un programa. Primero es compañero, digamos, de programación, ¿no? Que tiene, es propietario de un espacio. Que es el que lo sucede al sol de la mañana. Y de alguna forma hereda audiencia. Y vehículos en la radio es un programa ya que tiene en su nicho, es tradicional y es exitoso. Entonces, él no iba, José Laluz, no iba de entrada a maltratar a Hugo como tal. Iba a tener su reserva, ¿verdad? De hecho, me parece, para cómo es José Laluz, uno lo conoce, no tuvo, ¿verdad? Cómo actuó, cómo entrevista, cómo, ¿verdad? Cómo él opera. Yo entiendo que él tuvo sus reservas. Bien, pero repite la relación de Padovani con Hugo Veras. Padovani, Padovani era, es un hombre de confianza de Hugo Veras. Padovani era un hombre de confianza y era empleado del Intran de Hugo Veras. Él renuncia unos meses antes para constituir la compañía Transcorlatan y FUAP. Bien, tenemos un hombre que ha hecho silencio por un año, Hugo Veras, ¿verdad? Y le da la primicia a este programa, El Sol de la Mañana, donde está compuesto por periodistas de renombre, ¿no? Entonces, Hugo Veras viene y se siente ahí y se hace el loco, ¿ah? Porque él lo que hizo fue el loco. Ah, yo fui, sí, yo fui director de ahí, pero incluso llegó a decir que él no se metía con los trámites de compras y contrataciones. Se quiso lavar las manos. Viejo, la pregunta para esos resputados periodistas era la pregunta moral y ética que tenían que hacerle, pero señor, ¿y Padovani? Su relación con Padovani, que es uno de los propietarios o representantes de esa empresa. Tú no sabías eso. Nadie se la hizo. Entonces, si nadie se la hizo, evidentemente, fue, lo trataron, o sea, como tú dices, es un ambiente controlado. Y eso, aunque tú dices, bueno, tú dices, José Laluz, bueno, le dijo eso, pero le reclamó eso, pero para salvar la moral del programa. Pero como quiera, se la cantó, nos usaste. O sea, nosotros te tratamos tan bien que ni siquiera te mencionamos a Padovani. Y tú nos usaste porque no nos dijiste lo que venía. Claro, claro, ¿no? Y yo, pero te repito. Porque quedan mal ellos, ¿ah? Ah, pero yo te digo que alguien tiene que salvar la moral del programa. Alguien tiene que hacerlo. Porque es que se notaba que era una entrevista de ambiente controlado. Eso era. Incluso no mencionaron nada de Carlos Zavala. No. De todos ellos. La empresa aquella. Sí. No mencionaron Carlos Zavala, que lo demandó. No mencionaron el acto aquel de la rueda de prensa de Hugo Veras, cuando dijo que tenía información para mostrar al Ministerio Público y mostró... Que lo acabó. Que dijo que, que dijo, mira, yo aquí tengo un faldo, este hombre es un corrupto. Claro. Y uno tiene información de que apadrinó una campaña sucia contra Carlos Zavala, que se hizo una operación en todo un fin de semana, que fue tendencia, y uno dice, ¿quién es Carlos Zavala? Tú no te acuerdas de eso, que se vio en Twitter y en las redes. ¿Quién es Carlos Zavala diciendo que él estaba relacionado con el cartel de los monos de Argentina, que operaba en Rosario, que para colmo de males, Maracayo, ya había sido desmantelado? Sí, sí. O sea, para que tú veas la hazaña. Sí. Otra cosa que dijo Hugo Veras allí, cuando le preguntaron, pero la compañía que se le quitó el contrato, que trabajaba con... que era la que venía trabajando hace años, que era la compañía que representaba a Carlos Zavala. ¿Tú llegaste a trabajar con ella? Y dice, no, no. No, porque eso se le anudó el contrato y yo no... Pero aquí el propio Carlos Zavala vino y contó cómo ellos, para los 100 días del... Sí, cuando se inauguró el corredor y eso, el corredor de la Nuñez, hicieron un trabajo. Y luego cuando nombran a Hugo, también le hicieron otros trabajos ahí a Hugo. Y Hugo se hace loco, como que él no trabajó con esa gente. Pero, en fin, en el caso también de... Vamos, de Jochi Gómez, que está preso también, ¿no? Sí, pero ella es un veterano de... Ahora, pero fíjate que... Es un veterano del presidio. Que Jochi Gómez, cuando el hombre que tiene mucha información y que lo sabe todo, cuando trae a Pompeo, él dice... Bueno, él es quien revela el contrato con la frontera, con las Fuerzas Armadas, ¿no? Y dice, y ya me lo van a cancelar. Es decir, él sabe ya. Él sabe muchas cosas. Ahora, yo pienso que él no sabía que lo iban a citar y que lo iban a dejar preso. Pienso que no lo sabía. Y si eso no lo sabía él, es porque eso fue una decisión del momento. Yo te dije. Una decisión de Luis Abinader de... No, dale. Porque si eso es una investigación que viene haciendo, como se supone que debe ser, viene haciendo una investigación del Ministerio Público que culmina con la citación y el apresamiento para investigarlo de Jochi Gómez, eso es días atrás. Todo fue rápido. Eso es una operación de días. Que si hubiese sido así, Jochi Gómez, que lo sabe todo, lo hubiese sabido. Hay una posibilidad de que... Incluso lo hubiese anunciado. Me van a citar. De que haya excedido la personalidad de Jochi Gómez. Jochi Gómez es un tanto exhibicionista. A él le gusta eso, obviamente. Es exhibicionista. La discreción no es por lo que se conoce a Jochi Gómez en muchos momentos. Entonces, yo creo que el tema, José Maracayo, de haber traído a Mike Pompeo, de ser una actividad discretísima, donde no se sabía realmente quién era que estaba organizando el evento. De hecho, me mencionaron un nombre de un organizador del evento, y lo que parece un modelo, porque el tipo es lo que tiene más selfie que el diablo. No me acuerdo el nombre del tipo, pero es un selfie, 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 selfie. No sé si es Jaime Rodríguez o algo así. Selfie, selfie. Tú dices, pero ven acá, pero ¿y esta exhibicionista que va a traer a Mike Pompeo? Aún es secretario de Estado. No, tú estás rarísimo. Bueno, cuando se dan cuenta, porque eso ya lo han dicho otras personalidades, cuando se dan cuenta que el evento es moderado por Jochi Gómez, se querían ir. Y las puertas ya estaban cerradas, no podían irse. Pero fue toda una sorpresa que se apareciera ahí el señor Jochi Gómez a moderar el evento. Pero por eso yo decía... Entonces, respondiendo a lo que tú dices, probablemente ese evento haya sido lo que desatara la rabia del gobierno. Guillermo Gómez dijo en la entrevista con Daniel Canta en el programa hoy mismo, que ya se conocía de ese destino de arrestarlo hace unos tres días atrás. Entonces, tres días atrás, fue el lunes el evento. Puede que el mismo lunes se haya motorizado eso. Además de que yo les dije a ustedes, estaba Mario Herrera aquí, presente, hablando del tema de Jochi Gómez y de ese evento, que tuve la información y de fuente muy segura, de que a Jochi Gómez, que tiene también nacionalidad panameña, y viaja mucho allá, y despacha mucho desde Panamá, le dijeron desde aquí, mira, no vengas, quédate por allá, quédate por allá para no se te pasa más rato. Pero, ¿tú crees entonces que Jochi Gómez, como tú dices, esas ansias de exhibicionismo, sabía que lo iban a arrestar y se quedó aquí y todo y bien? Yo creo que hay algo de eso. Hay algo de eso, Maracayo. Porque es que cuando tú hablas y actúas y tienes información, y tienes un año y pico hablando con total impunidad, ¿qué tú crees? Y tú eres una persona que de familia manejas el negocio de la información, ¿qué tú crees? Yo creo que eso es lo más cerca de la gloria. Tú sabes lo secreto de todo. Porque no es solamente saber la intimidad de un empresario poderoso o saber la intimidad de un funcionario de gobierno. No, no, no es eso nada más. Porque ahora mismo eso se puede diluir en esta era de la sobreinformación. Es que el hombre estaba manejando la inteligencia dominicana. Estaba enquistado nada más y nada menos que en el Ministerio de Defensa, que de él dependen todos estos organismos de inteligencia. Bueno, pues deberían entonces hablar con Hugo Veras para que se tranquilice y deje de llorar. Y le digan, todo va a salir bien. Y Jochi Gómez... Claro. ...a tranquilizarlo. Claro. Todo esto va a salir bien. Es parte de un espectáculo que tiene como motivación hacer quedar bien al gobierno, su lucha contra la corrupción. Fíjate, es de nosotros y mira cómo nosotros actuamos. Y le satisface el ego a Jochi Gómez del exquisitismo, como tú dices. Porque al final, señores, al final... Esto se va a... Esta gente va para afuera. Y seguramente lo que va a prevalecer es que... Ah, una negligencia administrativa. Es verdad. Fallaron los sistemas de control, como lo dijo Hugo Veras. Eso no es criminal. Eso es un descuido. Claro. Una negligencia administrativa. Y Hugo tiene que tranquilizarse y aguantar la vaina como un hombre. Porque, mira, yo te voy a decir una vaina. Ya por el hecho... Por la forma en que se ejecutaron, se ejecutó su allanamiento. Es su arresto. Ya un buen abogado... Ya he consultado un par de abogados antes de grabar esta vaina, Maracayo. Y los dos... Tres me dijeron, esa vaina se tiene que caer. Oye, un juez... Un juez que vea esta vaina y dice, manden ese hombre para su casa, que ustedes todos lo han ejecutado mal. O, en el peor de los casos, medida de coerción, prisión domiciliaria. En el peor de los casos, si se ponen brutos. Y quieren decir que da un ejemplo. Le violaron sus derechos. Pero, exacto. No hay orden de juez para llegarlo. Le violaron sus derechos. No le dijeron... No dejaron que su abogado estuviera presente. Ya. Y tú me vas a decir a mí, tú me vas a decir a mí, que un acto como ese lo va a llevar a cabo. Miren, Germán, que conoce muy bien los procedimientos. Que conoce y ha hecho famosa la frase de... El debido proceso. El debido proceso. Y eso no va a estar pensado para eso. Para que eso se caiga. Por supuesto que sí. Así que Hugo, que se tranquilice. Todo esto es parte de un show. Que vea la historia de nosotros. Un poco... Caso Odebrecht, por ejemplo. Temo. Temo. Su compadre lo metió preso. Y Temo hizo su papel y actuó con su papel. Y después salió de ahí. Y ahora es un amigo de... Claro, no. Y lo... Todo, Hugo. Y Temo manejó bien el tempo, inclusive. Porque... Que él dijo, no, no. Eso no es dinero de sobornos. Eso es dinero de campaña. Espérate. Espérate que es el hombre de campaña. Güey, güey. Para afuera que va. Si Hugo hubiera dicho brevemente... Es más, puso una llamada telefónica. Él no tenía que ir ahí. No. Y suelto un ramalazo. Pan, pan. Pero yo estoy tranquilo aquí en mi casa. Cualquier cosa que pase. Ta, 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 ta. Yo estoy aquí con mis pantalones cortos. Estoy aquí con mis pantalones cortos, como dijo Atuey. Pacheco fue lo que dijo. Bueno, Atuey también. Atuey, Atuey lo dijo. Y Pacheco lo dijo. Igual. No, eso él lo copió de Atuey. Ah, bueno. Atuey, eso fue en la redada del gobierno de Jorge Blanco. Él dijo, aquí estoy en pantalones cortos, esperando que me vayan a buscar. O la foto de Gustavo Montalvo. No sé si no era cierto, pero había una foto, supuestamente, de la cuesta de Gustavo Montalvo, cuando estaban en la redada del círculo rojo de Danilo, con los pies cruzados. No sé si en su oficina, en una cama, una vaina así. Como, estoy aquí esperando, a ver qué era o qué. Igualito. Mira, ahí, bueno, sabemos, ¿no? Que eso fue adrede, no llevaron orden del juez y todo eso, para que todo eso se calla. Y bien. Y feliz es todo, ¿no? Pero, Edwin, ¿y si...? Ya esto sigue especulando, porque no creo. Pero, ¿y si los argumentos del... Bueno, no del Ministerio Público, sino... Habría que ver si dentro de ese allanamiento habían funcionarios del DNI. Porque, como está la ley promulgada ya, el DNI... La ley 1-24. Sí, el DNI puede allanarte sin la orden de un juez. Y más cuando, en el caso de... Que esto es el caso Intran, que la presidencia puede alegar seguridad nacional. Seguridad nacional, ley DNI. Ah, no, pues mira, la primera... Vamos a ver. Sería el peor precedente, porque un exfuncionario de su gobierno... Oye, un exfuncionario de su gobierno, un caso de corrupción que se gestó en su gobierno y que ya tiene sectores de poder y tiene implicada a gente que tradicionalmente ha estado con el PRD slash PRM. Si se va a usar la ley 1-24, en esas circunstancias, es un mal precedente. Es un mal precedente y muestra taxativamente el abuso de poder. Además, va a ser la abogada menos indicada, porque Laura Costa le va a sacar filo a esa vaina. Si es así, José Maracayo, con lo que tú insinúas, le va a sacar filo a eso y mira, va a ser la... ¿Cómo se llama? La consigna, no solamente de una abogada como ella, de una buena litigante, un excelente litigante, sino la defensa de todos nosotros, Maracayo, inclusive vamos a tener que defender a Hugo Veras con la ley 1-24 aplicada. ¿Tú estás entendiendo? O sea que yo espero y creo que no. No, esto es... Obviamente, esto es para que se caiga el proceso. Sí, sí, sí. Exacto, él tiene bastante hoyo, bandas de deficiencia para caerse solito. Esta es la quinta pata. José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y recuerda que estamos para el gran santo domingo en WING TVO, canal 503, eso es Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde y de 8 a 9 de la noche la retransmisión. Y también nos vemos con los amigos del Cibao Central en los principales canales de las operadoras de cable.